Las corcholatas parecen fichitas del juego de serpientes y escaleras. Esta señora veía a Dan Augusto López de Segov muy feliz trapado en la escalera porque pactó la traición del PRI para favorecer al ejército. Pero se cayó por la serpiente cuando se reveló que trae fuertes nexos con huachicoleros y narcos. Lo andan queriendo atrapar de nuevo con una campaña basada en la ambigüedad de ¡Que siga López! ¡Estamos a Augusto! ¡Y ya hasta hay comités! Y es para tirar de la escalera a la esclaudia que ya está pintado en todas partes del país. Aunque el mal funcionamiento del metro es la serpiente que la está llevando al suelo. Al pobre Marce, a su escalera le acaban de colgar un letrero que dice ¡Votarme está en ruso y los gringos ya no me creen! Esta señora les recuerda a todos que si cualquiera de ellos sale electo no se valdrá decir no podía saberse cuando la cosa se ponga peor. ¡Chao, chao!